Es que ya se que quiere hacer, ya se que quiere hacer Ya se que quiere hacer Órale crack, órale crack A mi no me la vas a hacer, a mi no me la vas a hacer compañero Tu crees que yo soy tan tonto como para caer ahí Bueno si soy tonto pero, pero no tanto como para caer ahí Muy buenas a todos chicos que tal, como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, el segundo video Les recuerdo el segundo video del día de hoy Tienen otro video antes que este, así que si lo ven primero Y luego después ven este, pues mejor sabes Ok, ok, se preguntarán donde carajos estoy Pues estoy en el servidor de Royancraft Estoy aquí para jugar unos duels 1 vs 1 de Builders Para que vean lo manco que soy Así que nada compañeros, vamos con el primer duelo Y comencemos con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en el primer duelo Contra Sprank, Sprank de MC No Sprint de MC, Sprank MC Compañero, a ver tu no tienes foto verdad Es que muchos me piden foto y a veces no se si me quieren pedir foto Y pues no se que hacer, ah mira, tu si quieres foto Vente, vente crack, yo te doy la foto que quieras Vente, vente aquí Foto, foto, ahí esta Whisky, ya, ya Suficiente foto, si, si ya Sprank, Sprank Ok, ok Como que no sabes moverle verdad Ya, ya te la tomaste Ok, gracias, gracias Ahora si Ahora si Ok, ok, ok Ahora si esta listo, ahora si esta listo el Sprank A ver si esta bueno con el Sprank Vente, vente, vente perro vente Vente, uy Que te quema Uy, que te quema Espérate, espérate Estoy muy frio con los controles Y puede que me, me, me trolee yo solo Porque pueda ponerme lava en vez de agua Pero, pero eso sería bastante nudo verdad Así que, vamos compañero Vamos, vamos Uy, ese, ese, ese flechazo fue bastante épico Tienen que aceptarlo Que eso fue bastante épico No, no, no Regeneró un montón de vida Tiene tres corazones Tiene un corazón y medio Tiene, tiene dos corazones Ahí está, lo maté Y, y, compañeros Y otra cosa que también debería decirles Es que este servidor Por si lo quieren visitar Pues obviamente es un servidor no premium Yo normalmente juego servidores no premium Porque, no sé, a veces me gustan más Así que, compañero Este, la IP Obviamente lo voy a dejar en la descripción O si no la quieren copiar de la descripción Pues aquí al ladito Mira, aquí, aquí al ladito Aquí dice, eh Dice la IP Así, así de lo que soy Ya abrió el inventario en medio de una pelea Así, así O sea, les decía que aquí Aquí en esta parte Dice la IP del servidor Por si se quieren meter Y todo ese rollo, ¿sabes? Por si quieren jugar unos duelos Está bastante bien Es un servidor de México Eso cabe recalcar Bueno, no Está ajusteado En Bueno, a ver, lo que les decía Este servidor está ajusteado En lo que viene siendo Creo que En Estados Unidos Pero O sea, está más como que Abajo de Estados Unidos Entonces tienes una Un ping bastante bueno Oye, yo tengo un ping muy malo ¿Por qué? O sea, aquí abajo dice el ping, eh 169 Y todo ese rollo Pero Yo normalmente tengo un ping de De 70 o algo así Y aquí como que ya me subió WTF No sé, a lo mejor A lo mejor ya está el mantenimiento del servidor, eh Tampoco creo que Que vaya tan mal Porque este servidor Me ha ido bastante bien toda la vida Espérate No he comido manzana Y yo aquí como un loco, ¿sabes? Tengo que hacer un puente Un puente, eh Un puente, ya Ya soy de Skyward, yo Espérate, espérate Espérate, compañero O sea Déjame respirar, crack Déjame respirar Mira GG, compañero No sé qué me pasa Que yo creo que ando De bastante bueno, eh Ando Ando de pro Bueno Otra cosa Que debería decirles Es que ayer Se suscribieron Alrededor de 100 Personas En un Día O sea Fuck Eso es Jodidamente mucho Para lo Lo normal Oye, ¿crees que voy a caer ahí o qué? Ándale, sí Ándale, sí Ándale, sí Que aquí me pongo Es que quiero que se meta Quiero que se meta Quiero que se te meta A ver, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es que ya sé qué quiere hacer Ya sé qué quiere hacer Ya sé qué quiere hacer Ándale, crack Ándale, crack A mí no me la vas a hacer A mí no me la vas a hacer Compañero ¿Tú crees que yo soy tan tonto Como para caer ahí? Bueno, sí soy tonto Pero no tanto como para caer ahí ¿Sabes? Ay, espérate, espérate Se lo voy a hacer otra vez Se lo voy a hacer otra vez Está rompiendo, está rompiendo Está rompiendo Pero Soy tan bueno Que Que Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Que se muere, que se muere Que se muere, que se muere Muérete, muérete Toma, perro, toma Y mira, ¿cuántos golpes te di? Ninguno Espérate, no Te di un golpe Ah, sí, pues el que te aventé Y un combo de uno ¿Cómo la ves, perro? ¿Cómo la ves? Pues, sí, ya tengo click Para el inicio del video Ok, ok Eso es bastante bueno Lo que les quería decir Es que Fue un apoyo bastante Bastante intenso Eso ya tenía un promedio De Ostra Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Compañero Vamos a calmarnos Que estás muy intenso tú Estás muy intenso Y necesito relajarte un poco Lo que viene siendo El cuerpo El body Y me va a matar Me mató Me mató Bueno Pues GG Nos tocó un chico bastante Bastante bueno Eso también hay que decirlo Ahora vamos contra Arnel Y A ver, yo tenía un promedio Aproximadamente De unos Treinta Cuarenta Suscriptores por día ¿Sabes? O sea, normalito Así Subiendo poquito a poquito Y nada No, ayer Ayer que subí dos videos Yo creo que les gustó demasiado Que se quedaron así como que Me voy a suscribir al canal Y fueron cien personas O sea, aproximadamente cien Cuando me dormí Fueron Yo tenía Tres mil Doscientos Y cuando me dormí Tenía tres mil trescientos Y pico Y así como que Madre mía Madre mía Ya soy el vegeta de aquí ¿O qué onda? Bueno, o sea, tampoco tanto Pero Pero es que Fue un apoyo Que me gustó Y si hubieses Si se mantiene ese apoyo Oh Hasta dónde vamos a llegar Cracks Hasta dónde vamos a llegar Oye, tú tienes como que Un rastro de De camino, eh Cuando vas caminando Dejas un rastro Y me gusta, eh Porque yo no tengo eso Si yo tengo rango youtuber Mira, ahí dice Epic youtuber O sea, arriba a la izquierda Ahí estoy yo Por si tienen un poco de De mala vista Ahí les explico dónde está Compañero Tienes poca vida Tienes pocas manzanas Te voy a matar Nunca me pones la lava bien Pues cómo te explico Que esta partida La tienes un poco perdida Aunque Aunque yo soy cubo, ¿sabes? Soy cubo y tengo Hay posibilidades de que me mates Toma Toma Toma, boludo Toma La concha de la lora Ok Vamos a dejar dos de tonterías Agarrar esto de aquí Me gustaría agarrar el agua de allá Aunque no sé si ya la Me cago en Uf No, no, no No Ok, crack Ok, ok Ahora sí te voy a rectear Te voy a rectear como no tienes una idea Te voy a Oh GG 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 Yo les quería como que traer otra modalidad Así tipo MCSG Pues para traer una Una partida más diferente Pero resulta que Como que a todos les gusta Eh Buildershc Entonces No se llena la partida Entonces O sea, no hay alguien más que quiera jugar Buildershc Buildershc MCSG Y los que no saben qué es MCSG Por favor, dense un tiro No se crean MCSG Se supone que es Minecraft Survival Games O sea, juegos del hambre Entonces Pues quería 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 ver qué tan bueno era ahí ¿Sabes? Porque aquí soy un crack Ah, mentira Mentira Otra cosa Que me dio O sea, que no les he contado Es que Yo O sea, suelo jugar Buildershc O sea, así como que Practicar y todo ese rollo ¿Sabes? Pero Yo nunca He jugado Lo que viene siendo Un UHC completo Porque ¿Por qué? ¿Por qué me preguntarán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no juegas un UHC? Y juegas Build UHC O sea Estás un poco rarito ¿Sabes? Estás un poco rarito Pues sí Pues sí estoy raro A ver Espérate, espérate Ahí está Pues sí estoy raro Pero el motivo principal Es porque Me da Un montón Pero en serio Un montón de flojera Tener que esperar El modo El modo de De tener que picar Oye, tú ¿Tú qué onda? A ver ¿Tú qué onda? ¿Qué piensas de la vida? A ver Espérate Déjame ver si lo puedo Sofocar ¿Se podrá sofocar? A ver Espérate, espérate ¿Puedo poner un bloque aquí abajo? A ver Ok, ok Aquí, aquí A ver Espérate, espérate Aquí ¿Qué? What the fuck? Oh Pues lo maté Ya no me acuerdo De qué estaba hablando Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya perdí la noción De qué estaba diciendo Ah sí, sí, sí Que yo no juego Me da un montón de pereza Tener que Esperar el modo ¿Cómo se llama? Survival ¿Se podría decir? En donde tengo que picar Todo el Todo el iron Y luego buscar diamantes Ir por mina O sea No es mi estilo O sea, mi estilo es Ir a Ir a saco por todos Y pues ya está O sea Así Así de claro soy ¿Sabes? Así de claro ¿Para qué tanta borlote? Hola crack Hola Mira, mira Se me hace que tú Eres bastante bueno Porque me estás haciendo Bastante lucha No me digas que te comiste Una geat No me digas que te comiste Una geat Por favor No me digas eso Eso, eso, eso Distraíte Madre mía Me reventó Me reventó Y bueno Estamos de vuelta Otra vez con el señor Colombiano Pues bueno Yo creo que ya Me ha morido otra vez ¿Verdad? Ya como que doy por Perdida esta partida No, no Como que doy por Perdida esta partida Mira, mira, mira Los voy a rectear Y se van a quedar todos locos Todos locos Todos locos Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos clics por segundo estoy dando? No sé Pero, pero quiero Quiero Reventarlo Y Matarlo Oh Ven Se los dije Yo Tengo que estar ahí Dale, dale Para poder lograr las cosas Ok chicos Y por último Les quería decir Que por ejemplo O sea He estado pensando Lo que viene siendo Lo de los De los Videos En el tiempo Que no voy a estar Tú quieres foto ¿Verdad? En el tiempo Que no voy a estar Entonces No sé si O sea Es como que Si grabo los videos diarios De aquí Ya que me vaya Y luego aparte Tengo que grabar otros Para a futuro Publicarlos Estaría muy Fucking intenso Entonces No sé O sea No Realmente ahorita No sé qué onda Con mi vida No sé qué No sé qué hacer No sé qué Ojo What the fuck Eres mugre Mago ¿Qué onda? ¿Supiste cuando iba a ponerle al agua? Que viene Que viene Que viene Que viene Uy ¿Por qué no te quemaste compañero? ¿Por qué no te quemaste? ¿Que no tienes agua? Uy 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 Qué lástima Uy Qué lástima Uf Uf No ves cómo me lastima Uy Uy No 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 Híjole Cómo le hacemos Cómo le hacemos Crack Cómo le hacemos Hijo no Hijo no Que no tienes agua Ok Creo que ya lo troleé demasiado ¿Verdad? Así que vamos a Vamos a matarlo a este compañero No me va a matar Me va a matar Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Que me va a matar Por favor Creo que no Que se quema Que se quema No 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 Quiero que te quemes con la La co Quería que se quemara solo Con la Con el fuego Pero no me No me salió la jugada ¿Sabes? No me salió la jugada Entonces en esta partida Es donde voy a concluir Con este video Bueno primero déjame ver Cuanto llevo de video Y si yo creo Llevo bastante Lo suficiente Para poder subirlo Y por ejemplo Yo grabo videos De 10 minutos No por los anuncios O sea no tanto por eso Sino porque Yo cuando suelo ver videos Cuando son de menos de 10 minutos Como que me quedo Con las ganas ¿Sabes? Entonces cuando son de 10 minutos Digo Ah buen video Buen video Es por eso ¿Qué crack? ¿Por qué te quedas parado? ¿Acaso quieres una flecha? ¿Acaso quieres una? Ah quieres una foto Ok ok Vente Vente Que te vengas Ok yo voy para allá Ahí Foto Crack Wtf Eh Pues bueno Ah ah Es que tiene una foto ahí En las piedritas Y todo bonito Ahí está Ahí está Foto Foto Ya 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 Alex Un saludo para Alex Por cierto Y Y pues vamos Vamos a luchar Esta luz Ah cañón Ah cañón Ah cañón Mugre Mugre Flash ¿Qué onda? Mira 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 Pum 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 Goku Mira miren Miren Pum Y la otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Teletransportación Ah no Creo que ya no me salió Ok ok Ya se tranquilizó el servidor Es que a veces le da esos Esos tirones Porque le da la gana ¿Sabes? A ver a ver Estas flechas no quitan nada Pero estoy acostumbrado a darlas Para molestar más que nada Ok Creo que su punto débil es la lava Creo Espérate 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 ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Lo tenía en F5 Como si fuera tan prócoba Para luchar en F5 ¿Sabes? Por cierto Por cierto Debería hacer un video Ah no ya lo hice Ya ni sé que videos hice ¿Verdad? Yo iba a decir que debería hacer un video Jugando en F5 Pero ya lo hice O sea compañeros Ya tengo un video sobre eso Así que nada compañeros Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Este servidor Recuerdo les dejo el IP En la descripción Por si lo quieren probar Es un servidor bastante bueno Entonces Yo suelo jugar aquí Regularmente Así que Por lo común Me pueden llegar a ver aquí Así por lo Por si quieren jugar ¿Sabes? Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete!